Bueno, ya está sobre eso. Seguimos desarrollando y mejorándolo. En donde trabajo de L.T. y Matt Fox. Y la aplicación se llama HALM. Y para explicar qué es HALM en una frase, es como un estudio... Bueno, ¿cuántas personas se conocen de Dreamweaver? No sé. Es como... Que le ayuda a diseñar Venezuela, ¿no? Eso era muy popular hace algunos años, ¿no? Bueno, esto es como un estudio para ayudarles a diseñar mapas. Y este es un proyecto de totalmente software libre, código abierto. Y pueden encontrar el código en get.com.matbox.almo. En get.com.matbox.com Bueno, para empezar, les muestro algunas imágenes que han hecho en mi empresa de... Bueno, han hecho con HALM, ¿no? Esto es una imagen nada más, pero si lo vimos en HALM, se podría acercar a un nivel muy cerca. Estos son datos de las elecciones, resultados de las elecciones pasadas. Y ahí se ven datos hasta una escala muy pequeña, muy local, de los resultados de la votación de los presidentes. Otro mapa es un ejemplo de una institución de microfinanzas que se llama MIX. Y este mapa es de Nigeria. Y se muestra casi por allá. Los círculos son la densidad de agencias de microfinanzas. Y la oscuridad del sur significa, bueno, el monto de la población en el país, ¿no? Por ejemplo, hay más gente que vive acá que vive acá, ¿no? Y hay menos agentes de microfinanzas que hay acá o acá, ¿no? Básicamente, y si se van a esta página en la web, es muy interactivo este mapa. Se puede, en el filtro acá, se puede ver muchas estadísticas incluyen este mapa. Todos estos mapas están hechos para la web. Básicamente, una cosa que olvidé mencionar es que Talma les ayuda a diseñar mapas, pero estos mapas, en fin, tienen el propósito de estar en un sitio web para que sean muy accesibles. Porque si es que tienes internet, puedes ver el mapa. Otro mapa, esto es del departamento de energía, y básicamente muestra la capacidad o la potencia de hacer energía solar en los Estados Unidos. Pueden tocar en el desierto del oeste, su oeste, mucha más potencia que en otras partes, ¿no? Y, bueno, viendo estos mapas, se ve que, bueno, para hacer ese mapa puede tomar meses, ¿no? O sea, ahí entran muchos datos y para, bueno, una cosa que no veían en estas imágenes es que también, algunos de estos mapas tienen interacción. Cuando estás encima de un punto, tal vez un cuadro se muestra y puede ser que se muestran algunos gráficos, ¿no? Esto, todo eso está pasando sin flash. Está con las interactividades con JavaScript. Bueno, el diseño no es tan complicado. Les voy a mostrar cómo hacen el diseño. Es bastante, si conocen usar CSS, que tampoco no es tan complicado. En algunos, algún día nada más, con un libro o algunos días en internet, si es que no saben CSS, se pueden aprender igual este idioma que usan para diseñar los mapas. Entonces, con HTML es muy sencillo, muy, muy fácil. Pero los datos son a veces más complicados en JavaScript. Necesitas datos para poder diseñar un mapa, obviamente. Y a veces es muy escaso los datos. En particular, si quieres hacer un mapa de un área muy particular, de alguna cosa muy particular, tal vez los datos no se encuentran o no se pueden obtenerlos, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar sobre cómo usar HTML. En la tarde, puedo, bueno, tengo acá este aparato, es un servidor. Es un servidor, ¿no?, pero tiene algunos más, tiene como cuatro procesadores para hacer más rápido las mapas. Y está corriendo palmo ahí, y pueden conectarlo desde la red. Y, en particular, bueno, podemos ver un poco más cerca cómo hacer las mapas, pero ahora voy a hablar un poco más en general cómo hacerlo, ¿no? Este... Este... Este...